La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha presentado su dimisión, tras la publicación del auto del magistrado juez Pablo Ruz sobre el caso Gürtel. Ana Mato manifiesta, en un comunicado con el membrete del ministerio, que en ningún caso el juez le imputa ningún delito ni tampoco le atribuye responsabilidad penal alguna. No quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al gobierno de España, a su presidente ni tampoco al Partido Popular, a Severa Mato. A su juicio, el juez Ruz se limita a comunicarle la resolución a efectos meramente civiles como consecuencia de su situación familiar en el momento en el que supuestamente se produjeron los hechos y en el que estaba casada con el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Quiero agradecer especialmente al presidente del gobierno su confianza, así como a los miembros del Consejo de Ministros y a todos los compañeros de mi partido, ha añadido Mato. Asimismo, ha afirmado que ha sido un honor servir a España como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante estos casi tres años, bajo la presidencia de Mariano Rajoy.